hola qué tal bandita muy buenas tardes estamos aquí en explorando ando nuestro programa de crítica cinematográfica yo soy estefanía franco la fresita del barrio y el día de hoy les tengo un programón especial de uno de los directores más emblemáticos del género del suspenso en el cine vamos a presentar a nuestro conductor del día de hoy jorge jorge bienvenido buenas tardes a tus seguidores estamos aquí en explorando ando el día de hoy vamos a hablar de tres películas que son de la carrera inicial de alfred hit coach él empezó su carrera desde muy temprana edad y fue bueno todo un hit sobre todo con hit coach presenta un programa de televisión donde él pasaba pequeñas historias pues sí de este género de suspenso de novela negra él era muy muy bueno para contarnos historias de criminales de enfermedades de psicópatas y pues el día de hoy vamos a abordar las primeras películas que él realizó en su en su trayectoria vamos a hablar primero de este la ventana la ventana indiscreta esta película la verdad es una de mis favoritas porque aparece grace kelly vamos a empezar con esta primera película del caso paradigm que piensas que te pareció a mí me me encantó porque la trama te atrapa desde el primer momento es una trama muy interesante es una mujer hermosa que bueno pues presenta una acusación de haber matado envenenado a su esposo un coronel que era ciego y pues esta trama se va envolviendo en una serie de pues de contradicciones jorge que te pareció bueno habría que identificar algunas líneas de de la plática primero tenemos que ver a hisco como el director director de una primera etapa en su desarrollo cinematográfico tendríamos que ver también el guión como cómo es que el guión permite lo que tú expresas este vaivén de sentimientos y algunos personajes que ya caracterizan el cine de hitchcock sobre todo el juez es un contraste el juez con toda este vértigo que se genera alrededor de los sentimientos en un juicio de asesinato en el que gregory peck así es gregory que hace el personaje de anthony king si en el que gregory peck actúa como un abogado penalista en un tribunal oral en este caso pues sí como una cierta desconfianza no si hablando de hitchcock yo veo en esta película más que suspenso un drama entiendo un drama el guión me parece bien bien manejado con silencios que ya empiezan a detonar la idea cinematográfica de hitchcock con escenas globales que permiten entender la dinámica de la grabación desde fuera incluso veo veo también en gregory peck esta libertad que daba hitchcock de actuar y algunas partes incluso hasta espontáneas en las actuaciones y en las representaciones no sólo de gregory peck también de la actriz que hace el papel principal y una a un diálogo que es interesante la presencia es así la presencia fría la presencia oscura en la película que es el amante de la esposa del coronel esta película tiene varias cuestiones que va abordando de una manera muy interesante aborda el conflicto entre esposos aborda también pues esa atracción fatal que el abogado siente por su cliente si el drama el drama se desarrolla tal y como tú lo vas expresando van sucediendo no se van presentando sentimientos que que no pensamos que iban a llevarse a cabo hay que recordar la escena nocturna en la que llega el socio de gregory peck comienzan a platicar la estrategia penal de defensa y la esposa ofrece ofrece una una copa al al socio de gregory peck y en lo que va viene el diálogo de admiración por parte de gregory peck a la cliente y es interesante como el abogado desde que la ve se sale de esa pues sí de esa neutralidad esa línea profesional de esa neutralidad algo que yo no había considerado y que empieza también a ser marca de hitchcock es la cabecera principal que tiene un retrato de la viuda de la viuda y es un retrato bueno la verdad es que la toma que hace de esta escena donde ves directamente la cabecera ves la imagen de esta mujer hermosa en su fotografía y le va dando vuelta te permite como espectador adentrarte y estar dentro de esa habitación y sumergirte dentro de los de los pensamientos que podría tener este abogado al ver esa imagen y tanta ostentosidad dentro de de esa mansión los objetos la ropa entonces es un juego erótico es un juego de sentimientos que visual es muy visualmente el guión de esta de esta trama está de más pero es muy preciso no tiene palabras de más pero todo es muy visual muy muy ya empezábamos a ver ese ese esa característica inigualable de hits que es sumamente visual no necesita un gran guión para hacer una gran película si la idea la idea visual o la idea del cine visual de hitchcock aquí con esta película el caso para dar esta película es de mil novecientos cuarenta y siete es de sus primeras este obras maestras todavía él no las producía completamente tenía una productora que generalmente pues le limitaba mucho su trabajo creativo pero a la vez no deja de ser una pieza clásica tal vez no muy conocida las más conocidas las obras más conocidas de hitchcock pues son psicosis los pájaros que también seguramente las abordaremos en la segunda parte pero sin duda tiene muchos elementos que hay que rescatar hay que analizar y hay que reconocer si fíjate que viendo la película tratando de entender el el ideal de hitchcock va va este el caso paradigme nos da nos da pinceladas de todas las demás películas que llevó a cabo silencios diálogos muy precisos fue una de las líneas que explotó bastante hitchcock en mujeres guapas altas rubias siempre jugó con esta parte de la de la imagen humana siempre identificó un claro oscuro en todos los escenarios que él pisaba y trataba de dejar siempre su sello no de una manera muy expresiva o no de una manera muy identificable para para ver a hitchcock tienes que ver tres cuatro cinco películas seis y tratar de agarrar el hilo conductor porque todas películas tienen tienen un hilo conductor que relaciona la idea la idea de la existencia de hitchcock hitchcock más allá de hacer cine hacía una expresión de su propia vida hacía un juego de lo que le gustaba jugar cosa que no todos los 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 productores logran 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 hacer todos los directores no lo logran hacer ahorita estoy recordando no tiene nada que ver pero para que lo consideren hay una película que obviamente todos hemos visto que es este amor es perros cuando está gael garcía viendo la tele está viendo canal 5 y caen cinco carros viejos y dice 5 esa es una idea es una expresión personal de de ñarritu porque ñarritu generó esos eslogans de canal 5 entonces ahí está el sello personal de ñarritu me explicó y cuando termina la película de de amores perros le preguntan al actor cómo se llama tu perro negro le dice cállate pinche negro que era también una frase en doble sentido sí porque además a ñarritu le dicen el negro o sea vamos hitchcock es una cosa esta cosa es otra pero tenemos siempre que buscar ese punto y esos sellos y esos sellos personales hitchcock siempre nos presenta sellos personales desde sus primeras películas no vamos a contar el final solamente les diremos que da un giro de tuerca impresionante la historia porque justamente cuando el abogado ya pronunció un discurso que está dejando a su clienta libre de culpa le está haciendo quedar sumamente ante 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 todo el jurado inocente iba para libre sí como una mujer abnegada que cuidaba a su marido que que veía por él que incluso estaba al pendiente de él pues da un giro de tuerca sorprendente la historia con una noticia que le llega a la fiscalía de último momento y en esta noticia pues se desencadenan un montonal de sentimientos tanto por la acusada como por un testigo como por el mismo abogado o sea yo creo que si a un abogado le pasa algo así en la corte pues no sé quizá también pueda provocar un suicidio porque es trágico el giro de tuerca que da hitchcock en esta historia no decimos el final pero véanla porque está buenísima y vamos con la siguiente película que es la ventana indiscreta esta película es este pues es clásica es de 1954 trata de la historia y las locaciones parecen a simple vista muy simples pero te mete a analizar una cuestión amorosa filosófica de la vida muy muy profunda me parece que las reflexiones que aborda esta película son para para prestarles atención como para no sé verla con varios amigos y oye tú qué opinas de este punto de vista crees que realmente dos personas opuestas en sus actividades profesionales pueden llegar a enamorarse pueden llegar a complementarse o hacer una vida juntos porque aquí el protagonista de esta historia que está basada en la novela de cornell waldrich que tenía como pseudónimo william irish pues está justamente inspirada en una historia real de la relación de robert capa y la actriz ingrid berman muy famosos en los años 50 y pues las particularidades de esta cinta este pues es que está rodada en un espacio sumamente estrecho de hecho la locación se hizo en de universal estudios y fue un edificio realmente hecho para para la película constaba más o menos como de seis pisos y tenía todos los muebles que podría llegar a tener un departamento incluso tenía servicios de luz y de agua eso es bastante interesante ya que pues para la época era una gran inversión y realmente toda la película es una sola locación bueno si acaso dos pero si es es bastante notable que la película y la trama es tan interesante que ni te das cuenta que está en una sola locación y también es muy hábil con el manejo de cámara a pesar de que la película fue de 1954 pues tiene mucha referencia actual a lo que vivimos en las grandes ciudades es una antítesis que se presenta a partir del drama de estar enclaustrado convalesciente sin embargo la inteligencia de Grace Kelly en su actuación de Lisa es lo que le pone el toque a la película ¿por qué? porque hay que recordar que este cuate no se puede mover la que se mueve, la que sale, la que sube, la que baja, la que le da movilidad a la cámara es Grace Kelly y acciona su vida de convalesciente porque pues sí de una persona que está postrada digamos inválida pues en su departamento sin más acción que lo que ve en su ventana y empieza el proceso mental que él genera a través de esas observaciones con cada uno de los vecinos es bastante interesante y de hecho Hitchcock ahí trata de identificar los anhelos y el rechazo que el mismo personaje principal de Jeffries sentía con respecto a las relaciones amorosas o sentimentales uno de los vecinos es un músico que lleva pues toda su orquesta y su banda dentro de su departamento y de hecho les proporciona música al mismo departamento de Jeffries y justamente enfrente también tiene una vecina que es bailarina y tiene un cuerpazo y también pues genera ahí unas este... ¿Expectativas sobre sus actividades individuales? Sus actividades individuales están en invitar a varios hombres obviamente a su departamento y él va observando como pues estos hombres va como haciendo sus apuestas mentales no, no, ella no está tan clavada con este hombre porque no está sentado no le invitó algo de tomar y va haciendo así como sus conjeturas a larga distancia La mujer sola que vive en el piso de abajo que siempre sueña que llega alguien que cena con alguien, los recién casados y el personaje que arma la trama que es el actor que mata a la esposa en el departamento porque la esposa es insoportable de acuerdo a las imágenes que nos proyectan las ventanas hay que recordar que en el músico hay una escena cuando el músico está tocando sale Alfred Hitchcock pegado a la chimenea no recuerdo si limpiando alguna copa para servirle al músico pero ahí sale Alfred Hitchcock, o sea, siempre tenía presencia visual en sus películas Sí, le gustaba salir de extra incluso también salió de extra en Los pájaros fíjate que esta película tuvo cuatro nominaciones al Oscar sin embargo pues realmente no recibe ningún premio tuvo nominación a mejor actriz, a mejor actriz de reparto con esta señora gordita que le aconseja que se case con Lisa que no pierda a una mujer tan espléndida y tan maravillosa como ella Su asistente Ajá, su asistente y también tuvo nominación al mejor director desde 1954 ya Alfred Hitchcock se catapultaba como uno de los mejores directores a nivel mundial Con esta película Alfred Hitchcock introduce al espectador a un tipo de bollerismo o sea, la posición de la cámara es súper fundamental porque tú puedes ver la película como si fueras el que está espiando a los vecinos y con esta resolución que hicieron de HD de convertir la imagen a una imagen más nítida se aprecia perfectamente bien todo lo que ve el vecino por medio de la ventana indiscreta Vamos a seguir con la tercera película Entonces vamos a platicar de Vértigo Esta es una película de 1958 es una adaptación de una, pues sí, una historia que se llamaba Entre los muertos y pues tiene un suspenso también muy psicológico sobre todo porque pues el sonido, las imágenes, el manejo de sombras, la cámara incluso aparece una escena donde está la protagonista sentada en una galería de arte y el cuadro que aparece me parece sumamente importante dentro de la historia porque aparte de ser muy bello, le da ese realismo porque es idéntico a la protagonista y se supone que bueno, que ahí hay como un tema de encarnación Sí, fíjate que pensando, la película de Vértigo, ¿de qué año es? 1958 ¿Y la película de La Ventana indiscreta? 1954 Sí, 1954 Bien, La Ventana indiscreta tiene más drama que suspenso tiene unas pinceladas de suspenso interesantes pero Vértigo es 100% suspenso Hitchcock aquí nos hace gala, la verdad es que hace gala de su capacidad de mantenernos en la butaca sin movernos igual diálogos perfectos, muy cortos, imágenes la película de Vértigo, toda esa imagen Vértigo de nueva cuenta identifica la idea de cine que tiene Hitchcock vale la pena, si tú me dices Pájaros, Vértigo tendría mis dudas O sea, para ti, ¿cuál fue la película que más te ha gustado de las que has visto de Hitchcock? Bueno, a mí, la que más me ha gustado de Hitchcock, los ojos bien abiertos, que no la terminó Segundo lugar Pero, la idea de cine de Hitchcock, para mí, la mayor, no fue Los Pájaros Los Pájaros fue esa idea infantil del niño que quiere jugar porque sabe que puede hacer lo que quiere, es dueño de los juguetes Pero, en Vértigo, es la esencia del cine de Hitchcock Esa parte del suspenso, el sentimiento humano, el manejo de buenos y malos sentimientos El manejo de personas, el arrepentimiento y luego, el coraje Vértigo maneja todos los sentimientos humanos, todo, incluso hasta la venganza Y, pues, escríbanos también en los comentarios qué les pareció, cuál es su película favorita Si la primera, el caso Paradigm O, tal vez, la ventana indiscreta, donde sale Grace Kelly Vértigo, que es la película predilecta de Jorge O, si tienen alguna otra que no hemos mencionado en este programa Porque recordemos que, en total, Alfred Hitchcock dirigió 54 películas Entonces, pues, muchas gracias, esto fue todo No se pierdan el próximo programa de Explorando Ando Porque seguiremos con Alfred Hitchcock y más recomendaciones de cine Claro que sí Hasta luego Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!